Música Buenos días amiguitos del minecraft Y bueno estamos aquí en el maravilloso mundo de respi Y que vamos a hacer hoy Bueno lo primero voy a contaros las pequeñas novedades Bueno más que pequeñas novedades, grandes novedades He ido en busca, he hecho un poco de mining Con lo cual he completado mi armadura de diamantes al completo Y creo que me han sobrado Vamos a verlo, cuantos me han sobrado No me han sobrado mucho Me han sobrado 9 diamantes, no son muchos Y bueno lo que conlleva el mining pues un montón más de hierro Y pila azul y también creo que he traído una guanta Bueno me traigo también la que tenía en el nether Porque bueno he estado también encantándome cositas Y bueno pues ya veis He hecho los encantamientos básicos de cada armadura Pues ya sabéis que la 1.8 El casco de diamantes solo se puede encantar con esto El peto solo se puede encantar con esto Y la grava y las botas pues solo se puede encantar cada uno con su cosa Al casco le he puesto protección Protección 1 Y rompibilidad 3 Aparte con el yunque Para lo cual me he cargado el yunque Si entre las cosas y otras pues el yunque ha muerto Bueno vamos a hacer ya que tenemos hierro de sobra Vamos a hacer más Y bueno he puesto también unos cuantos nomás todavía estoy diciendo aquí carbón vegetal Porque he ido a la mina pero no se me ha ocurrido no hacer carbón No he picado carbón y bueno pues venimos sin carbón Vamos a hacer ya que estamos otro yunque Que si no mal recuerdo eran 3 bloques Y lo demás hierro normal Si no mal recuerdo 1, 2, 3 Y lo demás se hacía con hierro normal Si no mal recuerdo Vamos a ver Era tal que así Y luego unas patas o algo de esto No me acuerdo muy allá os digo pero bueno Si era algo así Vale tenemos un yunque Si llevo el inventario a reventar Y ya está Pues ¿Qué hay aquí? Ah vale la carne de prodigio que tiramos Vamos a dejar el yunque aquí Que supongo que no hará falta Voy a dejarlo también en este lado Porque si porque no Ahí mismo Y bueno pues ya está Ah bueno también otra cosa que he hecho fuera de cámara Es terminar de hacer la librería Ya la tengo porque os podéis encantar aquí Y pues poco más Veis que tengo 24 niveles Porque hacía hace rato que no eso Y bueno también una espada de diamante También me he hecho con aspecto ígneo Y empuje Vale pues por qué no La pedorra de hoy Me ha tocado hacerlo Ya la he hecho Vale Y bueno pues ¿Qué voy a hacer hoy? Me gustaría salir a encontrar Tanto perlas de hendez Como a explorar el mapa Para esto ¿Qué voy a hacer? Me he apuntado Me he apuntado las coordenadas de casa No tengo ni las coordenadas de casa apuntadas Lo cual me resulta un poco tonto Pero bueno Vamos a apuntárnosla en un momento Vamos a hacer así Haré el moverse la pantalla Porque estoy moviendo Mientras hago un blog de notas nuevo Con las coordenadas de casa Menos 197 77 296 296 Me las voy a apuntar aquí Recuperamos nuestro tamaño normal Supongo que habéis visto Un cortecito Quitamos esto Y bueno Pues eso es lo que yo quiero hacer Ahora Hoy Salir a A correr mundo Me gustaría encontrar Una dungeon de estas De las de debajo del agua Me gustaría bastante La verdad Encontrar una de estas Porque no he visto ninguna Todavía Lo que viene siendo Un mundo survival Mío Y pues eso Quiero encontrarla Vamos a dejar Los materiales que me sobran Por ejemplo De naturaleza Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Voy a dejar todo lo que me sobra Voy a coger Lo que pueda necesitar Bueno ya veis que el arco También lo ha encantado Yo 61 flechas Lo tenía en la cueva Lo metí allí Al principio Cuando empecé A jugar Y lo tenía allí todavía Tengo un guía hasta 24 de oro Que no lo he cocinado todavía Y bueno Voy a Voy a coger las cosas Del inventario Y voy a ordenarlo Y ahora vengo Vale Yo ya creo que ya Vamos a ir a otra vez Con el dolor Pum pan Voy a ir a otra vez Cronómetro Joder Si me ha tragado la lengua Me voy a llevar camisa Me voy a llevar madera Me voy a llevar Treinta y tanto de hierro Me sobra hierro No pasa nada Si me lo llevo Me voy a llevar el arco La flecha El pico La espada de diamante Voy a ir ahora Full diamond Supongo que si ahora muero Pues me da algo Y me muero Directamente Pero bueno Pues eso Y pues nada Tal y como voy Vamos a salir A darnos un paseo Está de día Bueno Que pena Ya os digo Quiero investigar Sobre todo Mira mis aldeanitos Como van No se si No salen más No se porque Vamos a matar a este Bueno La espada Yo aspecto isne Y empuje Así que pues Es un pegote Y ya os digo Quiero investigar Sobre todo Voy a meterme en el océano Quiero llegar a un sitio nuevo A ver si encontráramos Una Una mazmorra esta De debajo del agua A la cual pues Quiero yo investigar Yo tengo esa manía Porque hice Cuando hice la review De La review no Cuando estuve explicando Los mobs hostiles Y los mobs No se que Pues explique también La down yonesa Y tengo ganas De encontrarme una mía Propia Y investigarla Pues eso Uy cerdito Cuevas Todas estas cuevas Ya las he investigado yo Fuera de map De cámara Pero bueno Si ya os digo Si nos metemos seguro Que acabamos encontrando Miradantorcha De mis antiguas expediciones Y no me jodas Que tengo una Una selva cerca De casa Y no lo sabía Bueno pues Ya os digo Es lo que tiene No haber investigado No haber investigado Los terrenos Bueno pues ya está Tenemos una selva cerca No habrá una down Ya son los que faltaba Que hubiera una down Y yo aquí al lado De ella Y no haber investigado Por lo menos Por lo menos Para llevarme la recto Y aprender como funcionan Porque creo que Solo he investigado Una o dos De las de selva Y ni viene a investigar Bueno Vamos a Investigar Uff A ver A la catete también Entonces Ya que el agua No he encontrado En esta Mira si se acaba De generar Ahora mismo Que había Estombrote en el suero Ya que no he encontrado Lava en esta serie A lo mejor Si fíjate Por lo menos Para avallentar Los creepers Podrían venir No bien tener Algunos en casa Perdonad Si a lo mejor Me hablo un poquito Más flojo O estoy un poquito Más apagado De la normal Tengo un dolor de cabeza Esta mañana Exagerado Me he levantado Con dolor de cabeza Será porque A noche me ha costado Bastante viendo mobs Y supongo Que este es el chup Que cambia Entre la 1.7 Y la 1.8 A lo mejor Creo que llevaba Ah mira ahí Alcilla abajo Vamos a Voy a coger un barco Ya que hemos llegado A un cambio De chup Y supongo que será Una entrada A una huevo Todo hardcore Bueno vamos a coger El barco Que lleva un barco De mi antigua investigación De mi anterior Expedición al mundo Vamos a cogerlo Y a ver si encontráramos Ya os digo La Los templos estos De debajo del agua Que es lo que quiero Bueno Ahora un poquito De la high Vamos a 15 FPS 13 FPS Claro que estoy generando Todo mundo nuevo Y bueno Vamos a ver Madre mía Como me voy a hacer la cabeza Estoy gilipollado eh Es que estuve anoche Y me tiré Bueno no me tiré Hasta muy tarde Pero me tiré Hasta las 12 y pico Mirando a mobs Ya que voy a hacer Una serie de mobs Veréis el video Presentación esta semana Eh Voy a hacer un intercambio Entre Entre la serie De Industrial Craft Y una serie de mobs Eh Obviamente No voy a terminar Del todo Con la serie De Industrial Craft Eh Sino que la voy a dejar Para dudas vuestras Si por ejemplo Alguien me dice Como se hace esto En Industrial Craft Eh Yo me lo buscaré Yo lo investigaré Y yo hago un tutorial Específico De lo que queráis Pero Eh No No voy a seguir Haciendo la serie Activamente A lo mejor A lo mejor Yo que se Algún día digo Uy voy a hacer Esto que no lo hice En su día Y lo cojo Y lo hago Y subo un capítulo Pero eh Voy a sustituirlo Por una serie de mobs Porque me la habéis estado Pidiendo en los comentarios Y la verdad es que Si hay una cosa Que me habéis pedido Que se yo Que va a ser divertida Además que es una cosa Que tengo ganas de hacer Pues no he hecho nunca Eh Además Estaba en principio Un poco en contra de eso Pero es que la estoy viendo Estoy viendo serias de mobs Algunas Eh ¿Por qué no tuerce el barco? Hijo tuerce Eh Y eso Y la verdad es que al final Me ha acabado gustando Y todo La idea Y me estoy preparando Un Con un pack de mobs De 60 mobs Que he visto por ahí Eh Voy a quitarle algunos mobs Porque por ejemplo Lleva el Este que Jolín Este de las tuberías Y de todas estas cosas Que yo lo veo Un mobs demasiado tenso Para una serie de mobs Eh Voy a ver los mobs Que me valen Los mobs que no me valen Y voy a Estoy preparando Mi propio paquete de textura En base a ese Voy a meterle también Este que sale un montón De materiales Voy a meterle mobs Yo que sé Los mobs que yo vea Que me pueden valer Para una serie de mobs Y Y supongo que haré Un híbrido Entre el paquete original Y el paquete mío Y pues ya está Eh Ni más ni menos Que eso es lo que voy a hacer Y pues eso Para mi propia serie de mobs Que Que ya era hora ¿No? De que la subiera Que me la habéis pedido Me la han pedido Bastante gente Sobre todo Piero Y Y algunos de los Algunos de los nuevos Me lo han pedido Y bueno pues ya está Yo creo que ya va siendo hora De De subirlo Al final me topo Pues bueno Vale Hemos llegado aquí A un desierto Ah mira Esto tiene ya Casas de la 1.8 El material es el de la 1.8 Entonces Supongo que este Desierto es nuevo De generación nueva Quiero decir Bueno pues mejor Eso quiere decir Que hemos entrado ya En zona 1.8 Vamos a ver Si en este desierto Hay alguna pirámide Que no sería difícil Aunque ahora Como lo he dicho Pues ya no habrá Y seguimos Investigando después Por el agua Que tengo ya Ganas de encontrar Un templo de estos De debajo del agua Además el casco Lleva agua affinity Si no mal recuerdo Con lo que llevaba Oxígeno 3 Me dura un poquito más El oxígeno Llevo No sé Me haré una puerta Una Puerta no De esto Si puertas Pero de las De las pequeñas De las cuadras Para respirar Debajo del agua Con las antorchas Mismo No me he tenido antorchas 5 antorchas Madre mía Que palo Bueno pues nada Voy sin antorchas Se va a hacer de noche Pero bueno Principalmente Yo lo que quería También era Encontrar Endermans Así que Ahora me dirá Es que estoy en pacífico Seguramente Ah no No porque había un esqueleto Estoy en difícil Si vamos a dejarlo en difícil Si ya voy con full diamond Que más coño Que más quiero Coño Y bueno Vamos a ver si encontramos Una enderman Que empezamos a conseguir Perlas de enderman Y cuando tenga 12 o 13 Empiezo a buscar El portal Al fin Y vamos Y nos enfrentamos Al dragon Si no he perdido La armadura de diamante Antes Claro está Bueno Ya se ha oscurecido Enseguida Empezaron a spawnear Mobs Lo cual No me hace mucha gracia Pero Bueno Yo creo que no Les tengo que tener miedo Mira aquí tenemos Un cri cri Vamos a ver El parco con poder Si Es hardcore No es hardcore Oh dios De un flechazo Un cri cri Bien Esto está bien Me mola Este arco Me mola Lo único que flechas Pues no tengo Ninguna barbaridad Vamos a ver Si los esqueletos Se los carga Igual de fácil Si les diera Sería lo suyo Ah bien Le he dado Al zombie En vez de darle El esqueleto Vamos a tirar Un poquito más harto Ah vale Y estamos Uno Y dos Muertos Vale Uno Y bueno Le había dado Dos tiros Flechazos Ah bueno A estas flechas Teniendo más Teniendo Como tenemos La espada Hardcore Vamos a relojar Esto Y yo quiero Un enderman Que para eso He venido Aquí Bueno Que por eso He parado Aquí Mejor dicho He venido No he venido Aquí Así Vamos a ver Una horda Furiosa No sería Lo suyo En este momento Aunque no hay Mucha Estoy buscando No sé Si lo sabéis Pero estoy buscando Alguna pirámide Que también Me gustaría Investigar Algunas Ya las pirámides Si las tengo Más o menos Vistas Sé como funciona De sobra Pero Viene bien Porque puedo encontrar Diamantes Puedo encontrar Olo Puedo encontrar De dos Y bueno Ya que llevo La armadura Full diamond Necesitaré diamantes Para arreglarla Mira que estructuras Más raras Hace esto Y bueno A ver si encontraramos Joder Quiero un enderman Quiero endermans Enderman mania Estoy mirando Por otro lado Bueno Como veis Lleva aspecto Ineo Lo cual Hace que ardan Dos enemigos Y bueno Como es una espada De diamantes Puedo encontrar Con tus toques Que no quiero matar Zombies Porque son unos puñeteros Luego vienen en mala A por mi Y aquí hay un trozo De hierba Dentro del desierto Bueno Cosas más raras Han visto Tengo hambre Comemos una patatita Me traigo también Cordero Que como he estado También matando Vacas Para conseguir el cuero Para matar Para conseguir los libros Para hacer las santerías Pues Dios Será por arquero Y por arquero Y por algo Vamos a ver Primero la araña Y ahora la araña Dios santo A ver Araña la mierda Madre mía Menos más que tengo Protección no sé cuánto Vamos a ver Muérete Ahí estamos Los zombies Paso un poquico De ellos Que ya Ya están empezando A toxicar Venga ya Aquí Tú Ahí estamos He visto unos cuantos Esqueletos Yo creo que Ah Ahí estamos Ahí estamos Eso es lo que yo quería Sí justamente A ti te quiero yo A ti te quiero yo Ven a por mi Ven a por mi A ver Miramos para abajo Vamos a ver Miramos para abajo Y mi enderman Y mi enderman Ahí Vamos a acercarnos Ahí estamos Perla de ender Lo tengo Sí Vale Ya tenemos uno Vamos a ver Si escapamos un poquito Hasta que se me regenere La vida Si no Como no se me regenera Sabana Bueno Pues sabana Vamos a la sabana Es mi hobby preferido Yo mato Enderman Se me ha tratado el libre Eso Vamos a cantar Así Que no tenga copyright Yo mato Enderman En mi reto libre No sé si sabréis La origina De donde Pero bueno Yo Ahí lo dejo Supongo que si Lo sabré Vamos eh Venga Aquí no hay tantos Bichos eh Como hay hierba Pues no se generan Tantos mobs Bien Tenemos aquí Un par de De zombitos No quiero una horda De zombis Furiosos Estaba mirando Para adentro Y me he caído Muy fajar Con mi Muy normal ¿Por qué hay luz aquí? Supongo que ahora lava Si entero Hay un poquito de lava Bueno Quiero un enderman Vamos a ir un poquito Más despacio Que estamos gastando Energía Eh si Con la brújula Voy a dejar mucho Vamos a ver Uuuuuh Y yo voy a ir despacio No gastar comida Bueno Y yo voy a ir despacio Pero le cojo Y le doy al botoncito De correr Y ya pues me pongo a saltar Para que no nos falte Velocidad Quiero vender más Me he metido también aquí Por sin cosa Uy un conejo Cuanto tiempo Sin ver ninguno Bueno Desde que empecé Con la 1.8 No había visto ninguno En este mundo Aquí tenemos Un esqueleto Vamos a matarlo ¿Por qué no? Necesito Tres palos Bueno Porque no le ha dado Tiempo a quemarse No me hacen nada Las arañas ¿Por qué no me hacen nada Las arañas? A ver Si les toco Ah Si les toco Si Calla Quita Quita Se ha pegado Ha sido muy raro Me he acercado a las arañas Y no me hacía nada Bueno Pues ya está Uy Casi Voy a saltar justo Vamos a ver Cricri A ver Como muere Muere Que malo Coño No tengo nada Yo Pues nada Vamos a meternos Otra vez Al mar Si Por qué no Tengo Tengo una mesa De crafteo Si no mal Recuerdo Y madera No me falta No viene nadie Vamos a hacer Otro barquito No Vamos a hacer Un par de ellos Porque Nos van a hacer Farta Si o si Porque se rompen Con mirarlo Y nos vamos a llevar Esto Tengo una hacha Pero a mi es encantada Con Con eficiencia Me he cebado Un poquillo Con los encantamientos Si Pero bueno No cuestaba trabajo Hacerlo Y estaba allí En la granja De blade Y coge Encantado una cosa Como solo te quitan Tres niveles Que no te quitan Todos los niveles Como antiguamente Pues la verdad Es que sale más rentable Coger y encantar Y pues Puedo decir Venga vamos a encantar Encantamiento por aquí Encantamiento por allí Y rapidico No me costó mucho trabajo Encantar Todas estas cosas A este nivel Pero claro Por eso hay que jugar En la 1-8 Y tener ya Los 30 niveles de base Y tener Una granja de experiencia Ay Bueno Me he metido En el agua profunda Y no encuentro Nada Vale Vamos a ir despacito Porque no me gustaría Soltarme ninguna Damian de estas De debajo del agua Ya que es prácticamente Por lo que he salido Por eso Y por los Endermans Eh Aquí Eso que es Ah vale Terreno Nada No Ni tuerces Ni tuerces Además se ven con Lucecitas arriba Así que no Vamos a ver Si no me meto En una Encrucijada Me metí en una Encrucijada Media vuelta Media vuelta Frena Va para allá Va para allá Vale No sé si me estoy Alejando mucho De casa No lo voy a mirar Si quiera No sé Además cuánto Llamamos de vídeo Bueno Yo tengo el frenómetro Puesto A avisar a cuando toque Y Por aquí Hay salida Media vuelta Frena Frena Adiós Y mira que he intentado frenar Bueno Cogemos esto Vamos a salir Lagazo Vale Vamos a atravesar esto Que supongo que habrá agua cerca Por el otro lado Si hay desierto Pues nada No me digas que esto es por donde coño salió antes En serio A ver Si no lo es Se parece mucho Bueno pues ya está Si es por donde iba antes Pues Le da la vuelta como un tonto Y si no Bueno Vamos a subir al desierto Si Vamos a subir al desierto No vaya a ser que haya alguna Pirámide Y estoy yo aquí O una aldea Que también sería fácil Aunque está Desiertos No son planos No veo ninguna pirámide por ahí Estoy viendo un zombie quemándose Arde Arde Pobretito Además un zombie aldeano Si te metes en la cueva Pues sobrevivirás No No vas a sobrevivir Ya estoy escuchando el cronómetro Vale Quitamos el cronómetro Y bueno Lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Pues seguiremos investigando Seguiremos buscando Lo que viene siendo Nuestra zona perdida Que Es lo que estamos buscando Algo Entretenido Para hacer Y pues nada más Bueno Para los que me ponen ya Buenos días Para los que ven Para las tardes Buenas tardes Para los que ven Buenas noches Buenas noches Para los que estén Ayu llegando Buen apetito Y nos vemos En el próximo capítulo Del maravilloso mundo De Respy Si os ha gustado el vídeo Dadme un Respy Que sabéis que me alegra El día Y poco más que deciros Respy sale Chao chao